Estamos muy contentos de poder hacer esta ceremonia de inauguración del Centro de Salud Familiar. Tiene una calidad arquitectónica, de ambiente espectacular. La verdad es que los servicios, servicios de ontología, servicios de rehabilitación, además de lo clásico, digamos, de trabajo con psicólogos, médicos, enfermeras. Estamos muy contentos porque con esto se empieza también a saldar unas deudas que hay con esta comunidad. Aquí con la atención primaria, porque es muy importante, en realidad, también la gente tenga un momento para acelerar y para reflexionar de cómo va aumentando y va mejorando la salud primaria en Chile con una mejor cobertura, con mejor capacidad de resolver los problemas y que eso contribuya a tener una mejor salud. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.